Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre noticias de pokémon. Esta vez es una noticia porque me encontrado en una página, sobre todo en las páginas ya sabéis de la nueva cosa del anime de pokémon y es que me he enterado que Volcanion va a llegar como evento de pokémon a américa, también llegar a europa y a italia y bueno ya os lo diré ahora y también por supuesto he encontrado un nuevo trailer sobre la película así que me aprovecho y os traigo las dos cositas, os puedo decir que tras el lanzamiento de la información de sobre todo de la película de pokémon y Z, la de Volcanion y la ingeniosa magia en Estados Unidos pues GameStop se dedicará a repartir este mítico pokémon en sus tiendas mediante un código serial que será repartido en octubre, ese código cuando lo tenga en octubre no os preocupéis que os le pondré directamente en este mismo vídeo o yo creo que en ese caso en octubre porque estamos en septiembre a lo mejor en octubre algunos se lo olvidan entonces a lo mejor hago un nuevo vídeo o lo enlazo con este o lo que sea por eso ya lo veré luego, os puedo decir que este Volcanion llegará a nivel 70 con los ataques de chorro de vapor, lanzallamas, hidrobomba y explosión y el objeto que tendrá o el ítem que lo queráis llamar será el chaleco de asalto, ya pero os puedo decir que esto se confirma que en Europa, Alemania e Italia también tendremos esta repartición de este mítico pokémon mientras que en América Latina todavía se desconoce por así decirlo cómo será repartido este este Volcanion de eventos de la película sabéis de pokémon x y y z ya sabéis la de Volcanion y Magiarna, bueno y la ingeniosa Magiarna y por supuesto os dejaré bueno estaréis viendo ya alguna imagen de lo que era el trailer de la nueva película de Volcanion y Magiarna y por supuesto como bonus os lo dejaré también en la cajita de descripción el enlace para que vosotros vais a ver el propio vídeo del trailer vale así no os salgo yo como más spoiler y tenéis más ganas de ir a verlo y nada más os he dicho que era iba a ser una noticia muy corta sí creo que esta vez no hay de una corta la noticia muy cortita pero bueno era eso os quería sólo comentar así un poquito por encima más bien es lo que yo sé que va a salir un evento de Volcanion con esos ataques a nivel 70 con chorro de vapor lanzallamas y drogomba y explosión y eso que será mediante código y que por ahora será para américa es decir en eeuu vale la zona de américa del norte y luego también se va a repartir tanto en en europa en alemania y en italia pero todavía sólo se sabe que se repartirá el código en octubre lo más seguro que se canje en octubre pero en el resto de en europa y eso a lo mejor no sabemos si sea en octubre también o sea en noviembre o lo que sea de eso no no se sabe así que no os puedo contar nada más era una mini noticia y sólo era para eso para cuentarnos esas cositas sobre todo para eso para tenemos el nuevo el trailer que yo ya le he visto y no voy a decir nada quiero que lo veáis vosotros y nada más gracias a todos nos vemos el próximo vídeo hasta luego